Los atletas del futuro Se parecen a los atletas de ahora Pero son muy distintos Tienen un secreto Los atletas del futuro Son mutantes genéticos Están dopados genéticamente El dopaje genético es la consecuencia lógica De las investigaciones biotecnológicas modernas Hay que preguntarse siempre De quién es el mérito de lo que vemos en la pista Del atleta o del biotecnólogo Se fijará el objetivo de crear seres humanos Con atributos sobre humanos No habrá ninguna forma de evitar este tipo de abuso En cuanto esté disponible Hay demasiado dinero en juego en el deporte Y demasiado prestigio Como para obviar sin más Un método tan poderoso como el dopaje genético Para la mayoría de la gente El deporte es socio Pero para ciertas personas es un negocio Una cosa está clara El dopaje existe a muchos niveles en el deporte Y siempre ha sido así De una u otra forma El dopaje no transforma en campeón mundial A alguien que se pasa todo el día Delante del televisor Pero sí proporciona a un buen atleta La ventaja que necesita para ganar Doparse es emplear productos Que optimizan el rendimiento En un deporte concreto Hormonas del crecimiento Hormonas de células sanguíneas Hormonas tiroideas Testosterona Insulina Anfetaminas Beta bloqueantes La propia sangre Pero el dopaje genético Vuelve obsoletas las píldoras Inyecciones e infusiones Pues con la debida ayuda extra de los genes Es el propio atleta Quien se dopa a sí mismo En su propio cuerpo ¿Será el dopaje genético La droga perfecta? A partir de un nivel de rendimiento dado Los atletas son susceptibles De toparse con un control antidopaje En cualquier momento Durante un entrenamiento O incluso en su casa Weber Soy Berjó De la agencia antidopaje ¿Le importaría acompañarme A la sala de control? ¿Conoce usted el procedimiento? Los atletas de élite Han de rendir cuentas A las autoridades en todo momento Todo el que no esté localizable Se convierte en sospechoso de dopaje Quítese la camisa Bájese los pantalones hasta la rodilla Póngase ahí delante Y deme una muestra de orina De 90 mililitros O más si lo desea Pero pocos atletas dopados Son descubiertos en inspecciones Sorpresa como esta Cuando se pesca a los peces gordos O se destapa un escándalo importante Suele deberse a una denuncia Los métodos modernos de dopaje Son demasiado sofisticados Al igual que la mafia Que dirige las operaciones Con el dopaje genético Todo se volverá aún más sofisticado Y más eficaz Estas muestras Se dirigirán ahora Hacia un laboratorio Viajamos a Estados Unidos A San Diego En la escuela de medicina De la Universidad de California Nos reunimos con el hombre Que lidera la lucha Contra la amenaza inminente Del dopaje genético Es el profesor Theodore Friedman Es uno de los pioneros De la investigación genética Y dirige el grupo de expertos En dopaje genético De la Agencia Mundial Antidopaje O AMA Las técnicas que se utilizarán Más frecuentemente En un principio Serán técnicas que mejorarán O alterarán Incrementarán la fuerza muscular Y aumentarán la capacidad De los tejidos Para aprovisionar de oxígeno A los músculos Sustancias como la eritropoyetina Que produce más glóbulos rojos En la sangre O fármacos O genes que afecten La forma en que los tejidos Aprovechan la energía Los usarán entrenadores Y atletas De forma ilícita Y antiética Y se pueden ganar Sumas enormes de dinero Siempre y cuando Se esté dispuesto A usar cualquier técnica Para ganar Así que creo Que hay mucha presión Para recurrir a la genética Y creo Que eso hace casi inevitable Que acabe siendo usada ¿Es algo tan malo La manipulación De los atletas? No todo el mundo lo cree Hay un bioeticista escéptico En la Fundación para las Artes Y las Tecnologías Creativas De Liverpool Se llama Andy Mia Es un pensador heterodoxo Que vuelve locos A sus colegas Cuestionando todas Sus presuposiciones El deporte Necesita modificaciones genéticas La cuestión No es si debemos Usarlas en el deporte El deporte Las necesita Porque se basa En que los atletas Trasciendan los límites humanos La cultura del deporte De élite Se basa en eso Obligamos a los atletas A emplear tecnologías Que ofrecen su rendimiento Para conseguir esa trascendencia Atletas especialmente criados Para superar los límites humanos En este laboratorio De control del dopaje No entran en juego Las consideraciones éticas Hay 35 laboratorios Certificados como este En todo el mundo Su tarea es buscar Muestras contaminadas Para mantener el deporte limpio La muestra A Es sometida A un análisis bioquímico Mientras que la muestra B Es almacenada Será usada En caso de que sea Hallada una sustancia dopante En la muestra A Y el atleta En cuestión lo niegue Pero si el atleta No está dopado Con una hormona Sino con el gen De esa hormona Ningún laboratorio Podrá detectarlo Así que la muestra B Permanecerá en la nevera Durante 8 años Por si surgen Nuevos métodos De detección En el futuro El hecho de que algo No pueda ser detectado Es uno de los principales Factores de abuso Lo hemos visto Con los esteroides Anabolizantes No eran ni por asomo Tan eficaces Como otras sustancias Pero se consumían Porque eran indetectables Las investigaciones Antidopaje Se llevan a cabo En una serie De universidades Y laboratorios Como la Escuela Superior De Deportes De Alemania En Colonia La Agencia Mundial Antidopaje Apoya su labor Para ganar la carrera Contra el dopaje genético Los investigadores De Colonia Están buscando La forma De detectar Manipulaciones genéticas En el crecimiento muscular Con ese objetivo Reclutan a voluntarios Para ejercitar Sus músculos Buscamos perfiles De crecimiento muscular En el suero ¿Estáis dispuestos A ayudarnos? ¿Cuánta sangre Nos vais a sacar? La misma Que para un análisis De sangre normal Es un enfoque Completamente nuevo Antiguamente Los métodos De detección Del dopaje Eran básicamente Una reacción Ante los abusos Hoy sabemos A qué atenernos Y estamos tratando De crear herramientas Para detectarlo Antes de que ocurra Los investigadores Estudian a varios sujetos Individuos Que hacen ejercicio E individuos Que no Hombres y mujeres Personas De diferentes Procedencias étnicas El primer objetivo De la investigación Es hallar indicadores Bioquímicos De un desarrollo muscular Normal Entre los voluntarios Se encuentra El Mister Culturismo Natural Alemán Es un referente Importante Debido a sus Biocredenciales Contrariamente A otros Culturistas No consume Ninguna sustancia El dopaje genético No será detectable En la sangre O la orina Pues los genes Están en cada una De las células De nuestro cuerpo En nuestro material genético El dopaje genético Solo puede detectarse De forma indirecta Hay que hallar Indicios reveladores Uno de estos indicadores Podría ser una sustancia Llamada miostatina Que limita el crecimiento muscular La manipulación genética Podría ser delatada Por un nivel anormal De miostatina O la presencia De productos De la degradación De esta en la sangre Pero ¿Cuál es la norma? Eso es lo que Este estudio Pretende mostrar Basta con echar Un vistazo A los anales Del deporte Para entender La importancia De los genes En el rendimiento físico Todos los ganadores De un oro olímpico En 100 metros masculinos Tienen algo en común Aparte de la medalla El color de su piel El color de su piel De un olímpico blanco genuino Ganó la medalla Hace 38 años Fue el atleta soviético Valery Borsov En Múnich La lista de los plusmarquistas mundiales Da una imagen aún más clara Hoy por hoy El hombre más rápido del mundo Es Usain Bolt Con un fabuloso récord De 9,58 segundos Ante él Se despliega Una galería De nombres legendarios Asafa Powell Carl Lewis Calvin Smith Jim Hines Para dar con un plusmarquista blanco Tenemos que retroceder 50 años Armin Harry Obtuvo el récord mundial De 10,0 segundos En Zúrich El 20 de junio De 1960 Así que podría decirse Que negro Es sinónimo de rápido Durante mucho tiempo Se explicó este hecho Mediante la llamada Teoría del gueto Según la cual El deporte Ofrecía la única oportunidad De ascenso social Para los negros De modo que estos Se esforzaban más que los blancos Pero esto es absurdo La diferencia estriba En los genes Está probado científicamente Y aquí se está Profundizando en ello Estamos en la Universidad De Maryland En Washington Donde el profesor Steven Roth Está buscando los genes Que influyen En el rendimiento atlético Estamos convocando A una variedad De sujetos Para medir Su rendimiento cardiovascular Su rendimiento muscular Y distintos aspectos De su rendimiento deportivo Tomaremos muestras De su ADN Y luego trataremos De identificar Los genes específicos Que contribuyen A esas variables De rendimiento Se están llevando A cabo estudios similares En varias universidades De otros países Juntos Crearán una lista De genes deportivos Es decir Genes importantes Para la fuerza El aguante La velocidad El consumo de oxígeno El aprovisionamiento De energía Y así sucesivamente El frotis contiene células Que luego serán sometidas A un análisis genético En el laboratorio Los científicos Ya han identificado Más de 220 genes Importantes Para el rendimiento atlético Y cada vez Descubren más Básicamente Todos ellos Valdrían Para el dopaje genético Steven Roth Nos habla De los candidatos Más probables Se han identificado Varios genes Que probablemente Sean importantes Para el deporte Se ha identificado La eritropoyetina La miostatina Es un objetivo Para la terapia genética Y el dopaje genético El factor De crecimiento Insulínico Tipo 1 Es otro blanco potencial Del dopaje genético ¿Y se van a explotar pronto? ¿Qué opina usted? No lo sé No lo sé La EPO O eritropoyetina Es una hormona Que estimula La producción De glóbulos rojos Y que es importante Para el aguante físico La miostatina Controla el crecimiento Muscular Ideal para los Alterófilos El factor De crecimiento Insulínico Tipo 1 También fomenta La fuerza muscular Lo cual es interesante Para un amplio Abanico de atletas Sabiendo lo importantes Que son los genes Para los atletas Es ético Emplear ese conocimiento Para incrementar La fuerza La resistencia Y la velocidad Muchos argumentos Plantean Si la modificación genética Consiste en jugar a ser dios Si es así Entonces llevamos Muchos años haciéndolo Y si no Creo que no es más Que otra manera De usar la tecnología Para mejorarnos A nosotros mismos Somos obras incompletas Nuestra biología evoluciona Y los medios Con los que lo hace Están cambiando Y nuestra intervención Forma parte de ese proceso No es algo Que debamos percibir Como contrario A la naturaleza De hecho La modificación genética Debería estar equiparada Con la biología Como otras formas anteriores De perfeccionar Nuestro organismo Decir Como lo hacen Ciertos miembros De la comunidad Prodopaje genético Que este no es más Que una extensión natural De la tecnología Y que estos atletas Modificados genéticamente Son naturales Me parece absurdo No creo Que haya nada natural En ello El atleta Manipulado genéticamente Una extensión natural Del desarrollo humano O una monstruosa creación De unos científicos Que juegan a ser dios Nadie podría decirlo Al ver a esta mujer Sus genes Determinan su rendimiento Pero ¿Qué hacen exactamente Estos genes? Están en cada una De las células De nuestro cuerpo Apiñados dentro del núcleo Nuestro material genético Enrollado en nuestros cromosomas Está el ADN Una molécula De doble hélice Indudablemente especial En su código químico Encierra los planos De nuestra vida No todos los genes Están activos Todo el tiempo Si se registra Una falta de oxígeno En algún lugar del cuerpo Por ejemplo Se activa La eritropoyetina Una enzima especial Lee el gen del ADN Y traduce la información En una pequeña cadena De ARN Esta también se conoce Como ARN mensajero O ARNM Pues hace las veces De vehículo Para las instrucciones genéticas El ARNM Abandona el núcleo En el citoplasma La sustancia Que envuelve el núcleo Le aguarda otra enzima Un ribosoma Este transforma La información genética En un producto genético En el caso del gen De la eritropoyetina La transforma En una hormona Que estimula El crecimiento De los glóbulos rojos En el cuerpo Y ayuda a incrementar La resistencia Del atleta O dependiendo del gen Lo vuelve más fuerte O le da más energía Estas imágenes De la cadena Estadounidense CBS Muestran lo potente Que puede ser Un gen individual Este esquiador Es el finlandés Iro Mentiranta En los Juegos Olímpicos De invierno De Skwobali Donde ganó Su primera medalla De oro También se impuso En los siguientes Juegos de invierno Se le acusó Repetidas veces De doparse Pero él siempre Lo negó Hasta que Veinte años Más tarde Los investigadores Que examinaban A Mentiranta Descubrieron Una rara mutación Genética En el gen De la eritropoyetina Que ayudaba Al esquiador Alcanzar cotas Sobrehumanas De aguante Y cruzar la meta Muy por delante De sus rivales Otro gen específico Puede causar Una fuerza desproporcionada Como lo confirma Un caso En el hospital Charité De Berlín En 2000 Nació aquí Un chico excepcional Aunque fue sistemáticamente Apartado De la luz pública Solo podemos Recrear su historia Los médicos Advirtieron inmediatamente Que el niño Tenía un problema Incluso de recién nacido Tenía músculos De culturista Primero se sospechó Que podía padecer Algún tipo De enfermedad El chico Fue examinado Y escaneado Por una legión De especialistas Los médicos Estaban perplejos Pero acabaron Dando con la explicación El chico Tenía un gen defectuoso El gen de la miostatina El chico Estaba en plena forma Con cuatro años y medio Podía aguantar Dos pesas de tres kilos Con los brazos extendidos Es el único ser humano Conocido Que presenta Esta anomalía genética Pero hace tiempo Que se conoce Este fenómeno En el mundo animal La vaca azul belga Presenta una mutación natural Del gen que produce La miostatina Una hormona Que inhibe El crecimiento muscular Sin la miostatina Los músculos Crecen indefinidamente Hallazgos genéticos Como estos Inducen tentaciones En el deporte De ahí el compromiso De la sociedad científica Más importante del mundo La Asociación Americana Para el Avance de la Ciencia Hablamos con el director De su área ética y legal Si se puede obtener un beneficio Y en muchos casos Es monetario Habrá gente dispuesta A abusar de la genética Con objetivos interesados O antiéticos Creo que ha quedado Demostrado en la historia Desde Galileo E incluso antes Que la ciencia Puede ser explotada Por distintas organizaciones E individuos Para servir a fines Con los que otros Podrían estar en desacuerdo Pero en un momento dado Tendrán la capacidad De hacerlo Y lo harán Algún atleta O algún médico Lo hará En algún lugar del mundo Cogerá una aguja hipodérmica Y suministrará El primer vector dopante genético Se rumorea Que ya ha ocurrido No hay pruebas Y nadie ha sido acusado Porque no hay ningún procedimiento Para probarlo Pero los genes No pueden inyectarse sin más Como los esteroides anabolizantes O la eritropoyetina Hace falta algún tipo de vehículo Para transferir un gen exógeno A un individuo Un virus Por ejemplo Un virus manipulado genéticamente Inyectado en la corriente sanguínea Del atleta Los virus No son organismos Están hechos de material genético Recubierto con una capa protectora Los virus No pueden reproducirse Pero son listos Tienen sistemas especiales De detección Que les permiten identificar Su objetivo en el organismo infectado Por ejemplo Las células sanguíneas O las células musculares Se fusionan con la célula E introducen en ella Su propio material genético El material genético viral Accede entonces Al núcleo de la célula receptora Con la que se ha fusionado Y lo reprograma A partir del momento De la fusión genética La célula receptora Sigue las instrucciones del virus Y si ese virus Está modificado genéticamente Para comportarse Como un gen deportivo En vez de como un gen Que causa enfermedades Incrementa la fuerza del huésped Su velocidad O su capacidad de aguante El dopaje genético No se transmite De una generación a la siguiente Porque solo afecta A las células somáticas Es decir Las células que conforman Los músculos o la sangre Y no al esperma O los óvulos Sabiendo las presiones Que hay en el mundo del deporte Y que existe una corriente Que defiende el uso De la tecnología genética En este campo Creo que es una combinación Un tanto alarmante Y peligrosa Y realmente nos lleva a pensar Que si no se ha dado Ya ningún caso Pronto se dará ¿Llegarán los atletas A inyectarse virus Manipulados genéticamente Para ganar una medalla? Frente al dopaje genético En el deporte Hay un fenómeno Conocido como el dilema de Goldman Hay una proporción Muy elevada de atletas Mucho más elevada De lo que se cree Que estarían dispuestos A tomar sustancias Para garantizar Un rendimiento de élite Una medalla de oro olímpica Por ejemplo Aunque les causara La muerte a los cinco años Los atletas Tienden a hacer Lo que sea necesario Para lograr Un rendimiento máximo Por tanto No me cabe Ninguna duda De que muchos Se sentirán tentados Pagar una medalla De oro olímpica Con la vida ¿Cuándo se subirá Al podio El primer olímpico Dopado genéticamente? ¿Habrá sido En 2012 En Londres? ¿O será en 2016 En Río de Janeiro? A mí me preocuparían Las olimpiadas De Brasil No estoy seguro De si se darán casos antes Pero sí me preocuparían Las olimpiadas De Brasil Y sé que A la Agencia Mundial Antidopaje Le preocupaban Las olimpiadas De Londres No digamos Ya las de Brasil Y está tratando De desarrollar Métodos de análisis E invirtiendo Muchos recursos En ello Así que calculan Que es algo inminente Los métodos No se desarrollan Para dopar genéticamente A los atletas Sino como terapia genética Para pacientes como este Ismail Mitftari De 23 años Padece distrofia muscular De Duchen Apenas puede mover Más de un dedo Los síntomas De la distrofia muscular De Duchen Se manifiestan A los dos años Esta enfermedad Afecta a uno De cada 5.000 hombres No a las mujeres Para cuando cumplen 15 años Casi todos los pacientes Están en una silla De ruedas También se les hace Difícil hablar Al igual que tragar Y respirar Pocos pacientes Sobreviven Más allá De los 25 años No tiene cura El objetivo exclusivo Del tratamiento Es preservar El mayor tiempo posible Lo que queda De sistema muscular Adrián Derbisi 17 años Es otro De los residentes Del centro Matilde Escher En Zúrich La distrofia muscular De Duchen Es una enfermedad Hereditaria Causada por un defecto En un gen específico Una enfermedad De origen genético Solo puede tener Una cura genética Esa es la idea Fundamental De la terapia génica Su objetivo Es sustituir Los genes enfermos Por genes sanos O compensarlos Con otros Se están desarrollando Terapias génicas En una serie De hospitales En el hospital Charité En Berlín Un equipo de médicos Trata de articular Los conocimientos Obtenidos En el caso Del bebé musculoso Pero nadie Quiere hablar de ello Como tampoco En el hospital De la Pitié-Salpitié En París Que colabora Con el Charité El Instituto de Genética Humana De Newcastle-Apontine También nos contesta Que no Al igual que La Universidad De Pensilvania Recibimos muchas Respuestas negativas De científicos Que están desarrollando Terapias génicas Contra las enfermedades Musculares Creo que les preocupa La cuestión De los usos No terapéuticos Les preocupa Proclamar Esto empieza A funcionar Porque podrían llegar Atletas Y otras personas Y decir Oye Vamos a servirnos De esto De modo que Es natural Que les perturbe Hablar de su trabajo Podría llegar A oídos de gente Que podría utilizarlo Con fines No terapéuticos Estoy consternado Con esa reacción Me parece Que los científicos Y médicos Que trabajan En la terapia génica Deberían dar Un paso al frente Creo que les interesa Mostrarle A la opinión Pública Que hay una distinción Clara Entre lo que están Haciendo Para mejorar La salud pública Y lo que hacen Terceras personas Con su trabajo Me gustaría ver A las sociedades De profesionales Que representan A los que practican La terapia génica Haciendo declaraciones Sobre su posición Con respecto Al problema Del dopaje genético No pueden Desentenderse Del hecho De que sus técnicas Son usadas Por otros Con otros fines Todo el mundo Lo sabe ya Por fin Damos con Una investigadora Que trabaja En terapia génica Para trastornos musculares Que está dispuesta A darnos algo De información En el laboratorio Europeo De biología molecular Al norte de Roma En Monterrotondo Aquí es donde Trabaja la científica Norteamericana Nadia Rosenthal Está tratando De desarrollar Una terapia Contra el deterioro Muscular patológico En los pacientes Y también La pérdida De masa muscular Que entraña Naturalmente La edad Su trabajo Está centrado En el gen Del factor De crecimiento Insulínico Tipo 1 Las primeras enfermedades Que trató De combatir La terapia génica Eran enfermedades De la sangre Porque es más accesible Podemos extraerla Y manipular Las células Es mucho más difícil Combatir enfermedades Como la distrofia muscular O enfermedades Del corazón Porque es un auténtico desafío Inocular los genes En estos órganos Y conseguir Que funcionen Correctamente Pero Nadia Rosenthal Y su equipo Lo han logrado Al menos Con especímenes Animales Han desarrollado Un método Que permite Inyectar El gen Del factor De crecimiento Insulínico Tipo 1 En las extremidades De un ratón El resultado El gen Está integrado En las células Musculares E incrementa La fuerza En animales De edad avanzada Pero Rosenthal También es Extremadamente Prudente A la hora De documentar En público El éxito De su labor Las primeras imágenes De sus animales Tratados genéticamente Recorrieron el mundo Con un pie de foto Los ratones Schwarzenegger Y Rosenthal Está más que harta De recibir llamadas De fetichistas Del músculo El hecho es Que la terapia génica Funciona en animales La inyección genética Que potencia la fuerza Existe ¿Cuándo será probada En seres humanos? Cada vez estamos Más cerca De poder usarla Clínicamente Pero ha sido Un camino Muy largo Y difícil Y el tipo De trabajo Que llevamos A cabo En mi laboratorio Tiene como objetivo Tratar de acelerar Este proceso Para poder aplicarlo De forma segura En pacientes Por eso es tan importante Porque sin los controles Y el respaldo Experimental Adecuados Estos procedimientos No pueden considerarse Seguros Para los pacientes La terapia génica La terapia génica Llegará demasiado tarde Para estos jóvenes Hasta la fecha Se han llevado a cabo Alrededor de 800 Experimentos Con terapia génica Con más de 5000 Voluntarios La mayoría Estaban centrados En el cáncer Y las enfermedades Cardiovasculares Y en algunos casos Los trastornos musculares O sanguíneos Puede ocurrir Que se use La terapia génica Para tratar A pacientes Gravemente enfermos Pero desde luego No es una opción Para individuos sanos O personas mayores Que solo quieren Tener músculos Más fuertes El riesgo Es sencillamente Demasiado alto Nos consta Que en esos estudios Les han pasado Cosas muy serias A los pacientes Y los voluntarios Ha habido Incluso Varias muertes Así que Tratándose De curar Una enfermedad Hay razones Para recurrir A esta tecnología Pero si el objetivo Es cambiar Un rasgo normal De un ser humano Un atleta joven Y sano Por ejemplo Y ponerlo Seriamente en peligro Eso sí que No debería Estar permitido Creo que Los atletas Ya están inmersos En una cultura Tecnológica Ya desde los primeros Juegos Olímpicos Hace 2500 años Los atletas Han usado Tecnologías Que optimizaban Su rendimiento Por ejemplo En los Juegos Olímpicos De la antigüedad El salto de longitud Sin carrerilla Se desarrolló Usando lastres Para propulsar El cuerpo El cuerpo Más lejos Ya mantenían Una relación Tecnológica Con el deporte Y hoy lo hacen De una forma Mucho más sofisticada Todo se reduce A la cuestión De la naturaleza Y la tecnología No tiene sentido Decir que los atletas Son seres naturales Deberíamos renunciar Cuanto antes A esa idea Existe un tipo De tecnología Que pensamos Que enriquece El rendimiento deportivo Y creo que Es el tipo De tecnología Que permite Que los atletas Se entrenen más duro Y desarrollen Una mayor capacidad De rendir La posición Según la cual Habría que experimentar Desde un principio Con atletas Para desarrollar Los métodos De la transferencia Genética Es un error absoluto Contradice Todo lo que sabemos Sobre lo difícil Que es curar Incluso a un niño Con inmunodeficiencia Es muy difícil Realizar una labor Clínica rigurosa Y obtener Un buen resultado No me parece ético Poner a un atleta En la misma situación Y exponerlo A los riesgos Y las incógnitas De la transferencia Genética Profundizamos En los riesgos Del dopaje genético Con Max Gassman Que dirige La facultad De medicina veterinaria De la Universidad De Zúrich En este sótano Hay ratones Con implantes De genes humanos De eritropoyetina Son un modelo Para los ciclistas Dopados genéticamente O los corredores De maratón Gracias al gen extra Los ratones Producen Altas dosis De glóbulos rojos Al igual que los atletas Que usan hoy La eritropoyetina Convencional Someten al ratón A una prueba De resistencia En un tanque de agua Dicho sea de paso Los ratones Son naturalmente Buenos nadadores Para ellos No es una experiencia Excesivamente estresante La gran diferencia Entre el dopaje hormonal Y el genético Es que la ingesta De hormonas Puede interrumpirse Mientras que un gen implantado Dura para siempre O por lo menos mucho tiempo Y regular un gen Es una tarea Mucho más complicada Que implantarlo Los efectos secundarios Son muy importantes Los animales Solo son la mitad De longevos Mueren más o menos Con la mitad De su esperanza de vida Un ratón normal Vive unos dos años Y los míos Apenas uno Les estallan Los vasos sanguíneos Tienen el hígado dañado Hay un deterioro Visible En su sistema muscular Padecen insuficiencia renal Y su sistema muscular Y sus células nerviosas Presentan señales visibles De deterioro Dicho de otro modo Todo el cuerpo del animal Se resiente De los niveles Excesivamente elevados De eritropoyetina En sangre ¿Cuáles serían pues Las consecuencias Para los atletas Dopados genéticamente? Sin duda Podría suponer Una ventaja Al principio El atleta Tendría más glóbulos rojos Pero con el tiempo Su sangre Se volvería muy espesa Y si no se controla Debidamente El antigen de la eritropoyetina La producción de glóbulos rojos Sigue hasta que la sangre Está demasiado viscosa Como para circular Imagínese cuánto tiene que trabajar Un corazón Para bombear una sangre Tan espesa como la miel A través de los vasos sanguíneos Max Gassmann Colabora con el Tribunal De Arbitraje Deportivo Como experto En casos de EPO También asesora A la Agencia Nacional Antidopaje Suiza Matías Kamber Director de la Fundación Antidopaje de Suiza Fue uno de los primeros En abordar la amenaza Del dopaje genético Los riesgos del dopaje genético Disuadirán sin ninguna duda A ciertos atletas Que se han dopado anteriormente Con sustancias convencionales Porque el dopaje convencional Puede interrumpirse Pero el dopaje genético Va un paso más allá Es decir Quien se dopa una vez Se dopa para siempre Este folleto Producido por la Fundación Antidopaje de Suiza Está diseñado para informar A los atletas De los riesgos del dopaje genético Ahora también Forma parte de las campañas De prevención De muchos otros países europeos Pero Kamber No se hace ilusiones Sobre su eficacia La historia demuestra Que toda sustancia Potenciadora del rendimiento Usada para curar una enfermedad Será empleada Tarde o temprano En el deporte Cualquier sustancia Que crea campeones Será consumida Por serias que sean Las advertencias Fijémonos por ejemplo En el desarrollo De la eritropoyetina Ahora sabemos Que cuando salió Al mercado Y empezó a ser objeto De abusos O de manipulaciones Hubo víctimas mortales Murieron muchos ciclistas Por ejemplo También sabemos Que los esteroides Anabolizantes Tienen importantes Efectos secundarios Que el usuario No tarda en constatar Y aún así La gente Lo sigue usando Pero hay noticias De un éxito Al menos En uno de los frentes Desde la Escuela Superior De Deportes De Alemania En Colonia Se ha desarrollado Un test Para una forma particular De dopaje genético No puede detectar La transferencia genética Pero si la manipulación De un gen específico Que controla El metabolismo De la energía Es un buen comienzo Mientras tanto Las muestras tomadas Para detectar La miostatina Han sido analizadas Estos son los perfiles De miopro De los culturistas naturales Del grupo de control Y a continuación Vamos a ver Las curvas de amplificación De los culturistas naturales Se han desplazado Todas hacia la izquierda Lo cual significa Que debería haber Más miopro En el suero Sí ¿Se ha descubierto Entonces Un modo de detectar El dopaje genético En el caso De la miostatina? Desde luego No es un test definitivo Para detectar El abuso de miostatina Básicamente Solo estamos recabando Indicios Para ver Si puede servir Para elaborar Un método de detección Basta con dar Un paso adelante Para que se presente Una nueva amenaza Patrick Till Trata de reproducir Un experimento Llevado a cabo Por un equipo De investigadores chinos Que conmocionó El mundo de la ciencia Doparon ratones No con genes enteros Sino con diminutos Ladrillos genéticos Que desactivan El gen de la miostatina Y producen Un crecimiento muscular Extremo El método Se conoce Como interferencia Por ARN Y anuncia El siguiente capítulo Del dopaje genético Los genetistas Creen que la interferencia Por ARN Será usada En el futuro En toda clase de ámbitos Se trata de aprovechar Unos diminutos Ladrillos genéticos Conocidos como ARN de silenciamiento O SIARN Que tienen la capacidad De desactivar cualquier gen Las moléculas Están a la venta Algunas incluso A través de internet Y están hechas a medida Para neutralizar Un gen específico Cuando el ARN De silenciamiento Penetra en una célula La molécula De doble hélice Es dividida Por una enzima Producida en el cuerpo Ahora la bomba Está activada Por así decirlo Y a la espera De que el mensaje Genético Sea enviado Desde el núcleo En una sustancia Mensajera El ARNM El ARNM Y el SIARN Son un cóctel Perfecto En cuanto se combinan Entra en juego Otra encima Del cuerpo Que destruye La doble hélice De esta forma Se impide Que el gen Se transforme En un producto El gen Ha sido silenciado Lo alarmante Del experimento chino Es que el SIARN No había sido inyectado En los ratones A través de un procedimiento Elaborado Sino que simplemente Se les dio de comer Patrick Thiel Está extremadamente preocupado Si esto es realmente así Es un escenario Muy preocupante Esas diminutas moléculas Son muy fáciles De producir Así que si basta Con ingerirlas Y tienen el efecto deseado Tenemos todos los ingredientes Para fomentar los abusos Sobre todo En los deportes populares Se estima Que unos 15 millones De personas Abusan de los esteroides Anabolizantes Para construir Sus músculos A pesar de los efectos Secundarios Como la insuficiencia Hepática Los tumores Y la impotencia Y ahora están llegando Los suplementos genéticos Para la musculación Los investigadores No están al corriente De los programas De investigación Y desarrollo De las compañías farmacéuticas Así que no disponen De la información Para desarrollar test Desde un principio Por supuesto Que es frustrante Porque sabemos Que este material existe Hay estudios clínicos Hay sangre De esos estudios clínicos Y solo necesitaríamos Una pequeña cantidad De esa sangre Para comprobar Si el test funciona Esto apunta A otro actor clave Las compañías farmacéuticas Tienen la oportunidad De colaborar Con las autoridades Para asegurarse En lo posible De que los productos Que fabrican No sean usados Para el dopaje genético Esto demuestra Que el verdadero dopaje Es el dinero El deporte Es un negocio Y hasta la ciencia Es un negocio Creo que en los países occidentales La ciencia se está comercializando Cada vez más A medida que intentamos Llevar la ciencia básica A la esfera pública En su mayoría Creo que a los científicos Y a los médicos Les interesa sinceramente Desarrollar nuevos fármacos Técnicas, etcétera Para ayudar a la gente Y contribuir A la salud pública Pero sabemos Que también Hay una cara oculta Y algunas de estas cosas También pueden ser usadas Con otros fines Como el dopaje En el deporte Sabemos Que hay un entrenador Que ha estado buscando Material de terapia génica Presumiblemente Para usarlo en atletas Ha habido denuncias De que en los Juegos Olímpicos De Pekín Había científicos Y laboratorios Ofreciendo terapia génica Ese entrenador Es Thomas Springsteen En 2006 El alemán fue condenado A 16 años de cárcel Por delito de dopaje Durante el juicio Se publicaron Correos electrónicos En los que solicitaba Una sustancia De dopaje genético No se pudo demostrar Si la adquirió Y se la suministró A su socio Grit Breuer O a otra persona La sustancia en cuestión Se llamaba Repoxigen Un fármaco desarrollado Para tratar problemas renales Como la EPO Aumenta el número De glóbulos rojos La compañía Que lo ha desarrollado Dice que ha interrumpido Su producción Y ya no concede entrevistas Simplemente eso demuestra Que hay una voluntad Que no es absurdo Dar por hecho Que la gente No retrocederá Ante la terapia génica Que no verá Los peligros Que entraña Básicamente demuestra Que la gente Está dispuesta A correr cualquier riesgo Lo cual no me sorprende Pues siempre lo hemos visto En el campo del dopaje Volvemos a Liverpool El bioeticista Andy Mía Cree que el debate Sobre el dopaje génico Está exclusivamente Enfocado en el abuso De la terapia génica Siempre he visto El debate Sobre la autosuperación En el deporte En un contexto Mucho más amplio Ya formamos parte De una cultura De la autosuperación La cuestión es Si el deporte Quedará rezagado Por sus anticuadas medidas Antidopaje O si seguirá siendo relevante En la sociedad Y adaptándose Y a medida que se empiezan A encontrar formas más seguras De aplicar las modificaciones genéticas A usos no terapéuticos Estamos entrando en un mundo Donde el deporte Tiene que madurar Y aceptar que se han convertido En prácticas habituales Que los atletas modificados Son aceptables El deporte se convertirá Entonces En un número de circo Como la lucha libre Ya no será el deporte Que conocemos hoy Y a día de hoy El deporte No puede permitirse Ir en esa dirección ¿Se trata del futuro Del deporte O del futuro Del conjunto De la sociedad? ¿Qué hará nuestra meritocracia Con el deporte De competición En el futuro? ¿Será aceptable Que un individuo sano Use un método Que ha sido desarrollado Como terapia Para personas Gravemente enfermas? Los científicos Se apresuran A hablar de los abusos No es el caso Del bioeticista Y pensador heterodoxo Andy Mía La forma en que Se ha desarrollado Siempre la tecnología Ha sido para ayudar A las personas Que padecen enfermedades Pero para que La tecnología innove También hay que pasar Por ejemplos En los que su aplicación En personas Que no padecen enfermedades Ayude al desarrollo De la ciencia Si nos fijamos Por ejemplo En la cirugía estética El hecho de que Se haya convertido En una empresa comercial Ha permitido Desarrollar técnicas Que pueden beneficiar Y hasta aumentar El impacto De las intervenciones Terapéuticas Así que no veo El hecho de tratar A las personas Con enfermedades Como algo opuesto Al deseo De dejar que la gente Use esas técnicas Según se lo dicte Su estilo de vida Pueden ser Cosas complementarias Por ejemplo Las enfermedades Ligadas al envejecimiento A día de hoy Las personas De la tercera edad Sufren heridas Y accidentes Porque sus músculos Ya no son Lo bastante fuertes El coste es inmenso Para el sistema sanitario Si investigadores Como Nadia Rosenthal Desarrollan una terapia Génica Que refuerza Los músculos Debilitados ¿Restringiremos Su uso Al tratamiento De las discapacidades Severas? ¿O se pondrá También a disposición De las personas mayores? Inicialmente Para reducir el coste De la sanidad Luego para ayudarlas A mantenerse activas Y móviles El mayor tiempo posible Y por fin Como ingrediente De un estilo de vida Como sociedad Apoyamos la calidad de vida Más allá de la terapia Más allá de lo que es natural Nos interesa Que las personas Sean capaces De realizar las tareas Que se proponen Permitir que puedan desempeñar Las tareas que desean Y ayudarlas En la medida De lo posible Cuando los discapacitados Las personas mayores Y los pudientes Se beneficien De las terapias génicas ¿Se sumarán a ellos Los atletas? ¿Hablarán de dopaje? ¿De terapia? ¿O de optimización Del rendimiento? Algo que le da que pensar Al padre de la terapia génica Y experto en dopaje genético Para la Agencia Mundial Antidopaje Theodore Friedman Los atletas No deberían verse privados De las tecnologías A las que tiene acceso El resto de la ciudadanía Los pacientes Con enfermedades musculares Por ejemplo Para tratar sus lesiones Y ayudarles a sanarlas Y prevenirlas Esto se convertirá En parte del problema Del deporte Mientras se haga abiertamente Y siguiendo las reglas Del deporte No pasa nada Es un gran reto ético Para el deporte Tal vez haya una forma De hacer que lo posible Sea admisible Dentro de ciertos límites Pero ese es precisamente El tipo de debate Que deberíamos tener Y que aún no hemos tenido Habrá que abordarlo Tarde o temprano Porque cuando esté disponible La terapia génica Necesitaremos respuestas ¿Es el atleta modificado genéticamente Una consecuencia inevitable De una sociedad obsesionada Con el rendimiento? Nadie sabe Si algún científico En algún lugar del mundo No habrá recurrido ya A la jeringa genética Ni si el mutante salido De ese laboratorio No estará ya entre nosotros Lo cierto es que se usará mucho Antes de que esté Lo suficientemente desarrollada Y creo que muchos De los que ahora Animan a hacerlo Los que a día de hoy Apoyan el uso De la transferencia genética En el deporte Basan sus argumentos En conocimientos científicos Incompletos y prematuros Así que a corto plazo Creo que perjudicará Más que beneficiará Habrá científicos Que tratarán de aplicarlo Violando así Su código ético científico Tal vez por curiosidad Tal vez por ánimo de lucro Y también habrá gente Dispuesta a hacer de cobaya Estoy bastante convencido de eso A largo plazo Creo que es bastante probable Que la manipulación genética Halle su sitio en el deporte Pero entonces tendremos Que replantearnos Lo que entendemos por deporte ¿Seguirá siendo deporte? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!